¡Gallino América! ¡Aquí está Rafael Lili Zamariego! 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 ¡Ay carajo! 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 Yo me voy, me voy mañana moreno del alma mía Dale un consuelo a mi vida, guitarrita compañera Yo te escuché con placer y la gente sin enredo Porque me causa ese miedo si hablan de Lucifer Pero yo puedo entender ese tema con anhelo Porque me causa desvelos, con Dios tienen en común Es porque el diablo es un ángel caído del cielo Que venga el lobotor Sí Vamos ahí recortando los besos de la gente que nos tiene Talvis Chiquilin Pro Tremenda Las décimas de estos grandes artistas del verso Y de la poesía cantada en tierra de Corozal de Macaracas Guitarra de Jackie Chiquito Peralta Por Península Sí, señor Oye, qué bien, qué bien BCM Producciones Los número uno A otro nivel A otro nivel ESivertos A otro nivel A A A A A A A A A Gracias por ver el video.